12.59, vamos con noticias del Valle del Cauca, una poderosa banda delincuencial integrada por tres generaciones de una misma familia, fue desarticulada por las autoridades en Jumbo, en ese departamento. Janio, ¿cómo así que tres generaciones? Esto pues al estilo del padrino. Buenas tardes, así es. De las armas y también de dar instrucciones al resto de la banda. Una banda conformada por tres generaciones de una familia era considerada una de las más peligrosas de Jumbo. Son tres generaciones que han pasado por esta organización que se han dedicado al tráfico de estupefacientes y generando, reitero, desplazamiento forzado, también algunos delitos de sicariato. Trabajo investigativo de 14 meses. ¿Dónde es esa merca? ¿Por qué? Porque está buenísima. ¿Y está buena? ¿Qué está en el colito? Ah, entonces dígale, hay que decirle, me siento que no la acabe, está muy buena. Hay un trabajo de campo, hay un trabajo de vigilancia, de seguimiento, de infiltración, de gente encubierto, hay un trabajo de interceptación telefónica. Es un trabajo muy completo. Según las autoridades, la banda era dirigida por alias Diego, quien se apoyaba en la abuela de la familia, conocida con el alias de la abuela. La banda es señalada de al menos 46 homicidios. En el año 2014 se le responsabiliza de la muerte de dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección. La familia, según las autoridades, había llegado hace 25 años a Jumbo, desplazada desde el departamento del Cauca. En otras noticias, en la clínica Valle de Lili se encuentra el hijo del entrenador de la selección Colombia de fútbol femenino, quien resultó herido durante un atraco mientras se movilizaba por zona rural del municipio de Palmira. Según las autoridades, él se movilizaba en su motocicleta cuando hombres le salieron al paso y le intentaron hurtar la motocicleta. Él, al parecer, no se dejó, por lo que los hombres le causaron algunas heridas con arma de fuego. Según lo que han dicho los médicos, tiene un compromiso en un pulmón y también en el hígado. Y en este momento se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Valle de Lili. Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para capturar a los responsables de estos hechos que se presentaron en zona rural de Palmira. Información en el Valle del Cauca, Janio Díaz, Noticias Caracol.